Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Joseph Stappen está invitado a no asistir al Gran Premio de Arabia Saudí de este sábado luego de la polémica con Christian Horner y bueno, como sabemos las tensiones entre las dos partes fueron aumentando y no amenazan con disminuirse y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Joseph Stappen no trabaja en el equipo Red Bull Racing, no es tan ni siquiera representante de Max Verstappen como lo era antaño y sin embargo puede terminar siendo la persona que lo termine dinamitando todo y bueno y es que luego de su discusión con Christian Horner, luego del reciente Gran Premio de Arabia y las posteriores declaraciones las que vaticinaban que el dirigente británico destruirá al equipo si no se marcha la tensión fue en aumento y ya son diversos medios de comunicación lo que aseguran que Joseph Stappen que recientemente cumplió el 4 de marzo cumplió 52 años de edad fue invitado a no asistir a la nueva versión del Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, desde la marca Red Bull consideran que sus comentarios son dañinos para esta firma multinacional austríaca y visto el revuelo que se mostró acerca de un tema que la marca de la bebida energética están intentando, están intentando por todo lo, están tratando por cada uno de los medios cuesta mucho ofender lo contrario por lo que resulta lógico que intentan apartar a esta persona sin más función que ser familia del piloto del actual campeón mundial y bueno, y ya la única incógnita que queda por despejar es la que gana Joseph Stappen forzando la salida de Christian Horner porque es sabido que la marcha del británico podría desencadenar la de Gilman Marquez sobre todo la de su hombre más valioso, pilotos además de él, a Adrian Newey y bueno, con la salida de estos nombres, recordando que Red Bull Racing ya no tiene el apoyo de la marca Honda es fácil pensar que la etapa dominante del equipo de las bebidas energéticas llegue a su punto final y que para aquel momento será mejor que Max Verstappen quede desvinculado del equipo domicilado Milton Kinsey bueno, sin Red Bull en la ecuación, los dos equipos dominantes serían Scurria Ferrari y Mercedes Benz y da la casualidad que uno de ellos está buscando a un piloto desesperadamente y bueno, una historia rocambolesca que parece llegar a un año antes del momento ideal y con mucho más salseo del que desearía nadie pero que lo único que encaja en un momento que debería ser idílico en Red Bull Racing con Max Verstappen rumbo al cuarto campeonato consecutivo de campeón mundial en un equipo en el que es el rey bueno, en las reuniones a la vista entre todos, entre Toto Wolf y Joseph Verstappen desde luego no ayudan a diluir los rumores porque si algo quedó claro es que ya existe mucho interés en cargarse al británico y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao